Hay cosas realmente efectivas, bueno, porque si escuchas algo, puedes repetirlo. Y después, vámonos a hacer una... Y después, vámonos, 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 vámonos. Gracias. Gracias. Mónoma. Ya. Jureme... Janne. No, no, no. Vamos a ver. Ya puedes ver. Es posible que haya un...? Ay, te lieverís. Pienso, tienes que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!